Pues aquí como veis estamos en Playa Car en este momento a las 10 y 37 de la mañana 17 de octubre vamos a ver si nos vamos a hacer un poquito del norkel a Pamul con Raúl que está aquí en el hotel vamos a recogerlo y vamos a aprovechar la mañana para ver si el mar está en condiciones de hacerse un buen ennorkel y de grabarlo un poquito ya veis el día el día se ve muy bonito y siempre que vengo aquí a Playa Car de verdad que paso gusto de circular y grabarlos por aquí aquí en Playa Car si queréis invertir también tengo desarrollo para andaros y entre ellos está The Life un buen desarrollo bueno pues en breve voy a entrar ahí al lobby del hotel y lo vamos a buscar bueno pues aquí está el hotel RIP voy a hacer el cambio de sentido y nos vamos para el lobby es el primer hotelito que vemos en la fase 2 de Playa Car muy bonito al lado de este del río Paras en Riviera Maya y este hotel me han hablado muy bien de él siempre y en este hotel es donde pasáis a la playa los que vivís aquí hola hola Paco ¿cómo te va? muy bien gracias por venir a buscarme hoy y vamos a disfrutar otro día pues la verdad que sí un ratito por lo menos esta mañana y como a ti te gusta el ennorkel ¿no es así? sí por supuesto o vamos a ir a una de las playas que yo creo que tiene un buen arrecife y cerca de la orilla eso sí traete o no si traes aletas si traes gafas con eso ya basta hoy el mar está planchadito no hay olas están muy bonitos a ver he hecho un paquireportaje de la playa de aquí del hotel ¿ya hiciste? no digo que me la hagas no a la que yo te la haga bueno te lo hago aquí estamos ya saliendo de Playa Car la verdad es que es precioso hay unos baches que me los como a veces hay unos baches y le estoy diciendo aquí a Raúl que por favor que nos haga un paquireportaje del hotel para que conozcan las habitaciones donde se come, la playa, todo lo haremos, lo haremos que bueno me gusta siempre el otro modeste que tenemos por acá voy a subir por Casa Sofía a lo mejor nos paramos a comer a Casa Sofía luego ¿sí? sí, a lo mejor sí más tarde mira aquí comienza el día desde 69 pesos eso es el desayuno de martes a no sé si era jueves o domingo no sé no, está muy bien es que Casa Sofía pone buena calidad y buen precio no sé cómo lo hacen pero lo hacen muy bien es este restaurante ya lo sabes y se me había olvidado de poder desayunar ahí hay que ir bueno pues aquí estamos por la zona de Escaret la entrada de Escaret pues estará aquí delante muy cerca lo de Explore lo tenéis ahí y Panamol es una de las primeras playas que nos encontramos saliendo de Playa del Carmen hacia Tulum es una playa que yo no he ido muchas veces he ido como cuatro veces pero me gusta mucho el enorque que sea de ahí si fuerais a Escaret esta es la entrada que tenéis que agarrar ahora el día 29 creo que voy a disfrutar gracias Adam voy a disfrutar de una noche en el hotel Escaretarte y ahí os lo voy a grabar creo que es el 29 de este mes ya hemos agarrado la entrada Pamul me sale además no haberlo grabado aquí hablando con Raúl se me pasa pero sí que os puedo decir una cosa esta carretera que tenéis con cemento esta que estamos ahora antes era de tierra que bueno que la han hecho ahora de cemento porque cuando llovía se hacían los baches grandotes ahora eso ya no va a ocurrir os vais a encontrar con una barrera con un señor que hay ahí en la barrera y te va a preguntar dónde vas yo le voy a decir que voy a ir al Club de Palaya al restaurante mejor que le digan que van al restaurante y ya y con eso se tienen que dejar pasar van a aparcar y se van para allá allí tenéis Palapas y tenéis la playita esta que no es de arena es de piedras acordaros de traer los escarpines yo ya me traigo el equipo del snorkel bueno pues el restaurante lo tenéis aquí enfrente y como hay poquita gente que hoy es lunes los fines de semana hay más gente pues tenéis todo este hueco de aquí lo que estáis viendo estos palmerales para aparcar hay una persona que me está indicando dónde voy a aparcar bueno pues esto es el Big Club de Pamul hemos aparcado ahí el carro y mira qué bonito se ve el mar qué planito vamos a tener un buen snorkel vamos a tomarnos algo siempre hay que ser agradecidos ya que nos ponen en un buen lugar vamos a bajar a las Palapas y ahí nos va a venir un mesero seguramente yo creo que esta está libre pues esta yo creo que está bien ¿no? sí os voy a grabar un poquito os voy a grabar un poquito cómo se ve el mar a esta hora y qué lugar más tranquilo con esas casas como estáis viendo ahí es una zona de residencia Pamul un poco especial la verdad está espectacular en esta zona de aquí no hay mucha piedra pero si ya te quieres meter más para adentro tienes que tener pues zapatillas para hacer como en los cenotes los escarpines bueno pues me voy a preparar para hacer snorkel qué envidia ¿no? es que hoy hace un día súper especial bueno Raúl ¿qué te parece? no, esto es la mía vienes a buscar a la noche aquí me dejas aquí vaquito mira ya hay personas haciendo snorkel pero lo que no saben que el mejor arrecife está por aquí por ahí pegado donde rompen ensasolas todo eso es un arrecife que te aseguro que no cubre nada vas a tener que tener cuidado ¿vale? y no pisar para abajo y no pisar ok vamos a hacerlo con cuidado está aquí le he querido dar una sorpresa a Raúl porque ya que se trajo un equipo de snorkel quiero que la aproveche y esta es una de las playas preferidas aquí en lo que es la Riviera Maya para hacer snorkel muy bonita y también es una playa de las que ponen las tortugas sus huevos toda esa parte de ahí siempre vienen a poner sus huevos también otra de las playas que lo hacen y que bueno que no hay nada absolutamente nada de sargato poquita cosita que hay por ahí pero nada el agua está divina luego aquí voy con las aretas y ahí está Raúl poniéndoselas al lado del mar que bueno que bueno que vamos a disfrutar del snorkel aquí si venís por ejemplo agarráis una palapa como estamos nosotros ahí no tenéis que pagar nada más que lo que consumís nada más que es eso que yo sepa es así por lo menos a las otras veces que he venido como las cosas cambian esperemos que sea así que siga igual bueno Raúl estás dispuesto a darte el bañito ¿no? pero Paquito esto va a ser espectacular ¿cómo sientes el agua? y eso que estás sentado al borde con ganas de meterte ¿no? temperatura ambiental está buenísima mira que cristalina está el agua está preciosa y eso que todavía no son las 12 de la mañana mira la claridad mira la claridad sí está preciosa eso que vais a ver ahora debajo del agua también es una maravilla voy a enjuagarme la capa la voy a enjuagar bien la voy a quitar la suciedad voy a parar un poquito para hacerlo bien Raúl que se olvidó la GoPro allí pero qué bueno qué bueno vamos a disfrutar ahora seguramente en un ratito me vais a notar de que no se oye bien lo que hablo normal vamos me vais a Kotaro y Gracias por ver el video 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 ¿Qué te ha parecido? No, divino ¿Y has visto los colores del agua? Los colores del agua, los peces que hay entre los arrecifes ¿Cómo descansan, no? Es hermoso Y fíjate tú donde estamos, fíjate que hay casas ahí al lado Fíjate qué maravilla tienen estas personas Teniendo este mar aquí Ojalá les gustase Porque mucha gente que viene aquí son gente ya pensionada Gente mayor Que vienen a descansar Muchos de ellos son canadienses Esta zona de aquí hay muchos canadienses Y lo que buscan es algo parejo a lo que estamos viendo No saber nada de la civilización Y sentir la naturaleza, ¿no? Es algo, la verdad No tiene precio estar aquí La verdad Unos bendecidos de que estemos aquí Y los invitamos a todos Invítanos a todos Sí, a que lo conozcan con cuidado Porque sobre todo hay que respetar los lugares La naturaleza hay que respetarla Para que dure muchos años así Mira como ha golpeado alguna tormenta ese Sí, eso, alguna tormenta Pero es que necesitas un mantenimiento Ahí no se le han dado el mantenimiento Eso cada X tiempo les ponen unas rejas Como lo ves ahí Para que no se lo lleven, no huelen Pero aún así está precioso Vamos a seguirle Yo me voy a limpiar las gafas Cuando las dejas así se empañan Luego hay que mojarlas Y volvértelas a poner Vamos para allá Nos vamos a conocer todo esto de acá Ten cuidado porque hay sitios que de verdad No entras Porque está en la recife hasta casi No, en la recife está a ras de la superficie Entonces en esas zonas hay que moverse por los lados No puedes pasar por encima Y la recife está en la recife hasta casi Y la recife está en la recife y a la cintura No lo vean Vamos a subir Y la recife está en la recife Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero sí vamos a estar bordeándolo y vamos a mirar que podemos ver si vemos algún banco de peces por ahí, que es lo que nos gusta también. Que no te tire la corriente porque sí hay, pero... Y les recomiendo que nunca toquen los arrecifes porque algunos te pueden picar la piel y no se deben de tocar porque son seres vivos y los podemos dañar. Entonces nos vamos a... Mira, ¿y qué tal para el otro lado? No, ahora nos vamos a ir moviendo, vamos a hacer una curva y nos vamos a ir para allá. Sí, hay zonas ahí que no vamos a ver nada, luego van a ir otro arrecife, pero ahora lo que vamos a hacer es movernos por acá. Lo único que siento es que cuando hay muchas olas es que por ahí el mar empiece a tirar. No, no, simplemente es porque el arrecife toca arriba y ahí rompe el poquita corriente que hay. No, no va a haber peligro ninguno. Lo que sí que vamos a hacer es no acercarnos demasiado donde no podemos pasar. Bien. ¿Vale? Vamos. ¿Vale? ¿Vale? Bien. 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 Vamos a hacer una foto Raúl, de recuerdo, para que la tengas, ¿te parece? Sí. ¡Gracias! 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 Pues espectacular, y por allí viene lluvia, bastante lluvia por aquella zona, pero qué bonito está el mar, ¿eh, chaval? Qué bonito es para seguir quedándose. ¿Vamos a descansar un poco? Sí, el agua está divina. Mira la gente que está ahí en las tablas. Mira qué recorrido que hicimos, ¿eh? Está bueno, ¿no? Hacemos todo hasta allí, casi a las olas, rompiendo, y volvimos todo por aquí, ¿no? Está bien, ¿no? Está bien. Muy. Ahí está Raúl, encantado. Adriana descansando, qué bueno. Y ahí estamos viendo un barquito que está pasando por aquí. Y como veis, en la zona de Cozumel está lloviendo 100%, está lloviendo a tope. Bellanita, que estábamos hablando de que tengo que ir a Cozumel. Tengo que ir a Cozumel porque hay un desarrollo nuevo que grabar. Y tenemos Nala, que es una gran ubicación con vistas al mar. Desde, pues digamos que 30 metros de la playa. Imagínate que esté el mar y el desarrollo, el desarrollo es, pues esto, lo que tenéis ahí, el Big Club. Y ese desarrollo lo tenemos también con cuatro a la venta, todavía quedan cuatro a la venta en Cozumel. Vistas al mar, vistas frontales al mar, excelente ubicación. Es una preventa increíble. Yo, de verdad, que si estáis interesados, creo que voy a retomar esa información para que le hagáis un poquito de caso. Pero, porque no muchas opciones tenemos de vistas al mar. Seguimos viendo pasar el barco y qué situación más bonita, ahí la está disfrutando Raúl. Es verdad que el día es excelente. Ya habéis visto que hemos disfrutado un snorkel precioso. Ahora nos vamos a tomar una limonada, un naranjada, un guacamole, para ver el apetito un poquito. Vamos a hacer otro snorkel y seguramente luego nos vamos a ir porque tengo trabajo. Pero, precioso, precioso el lugar. Raúl, me estabas comentando fuera de cámara que los tours son muy bonitos, los lugares son preciosos aquí en la Riviera Maya, pero que tú querías algo como esto, ¿no? Esto. Esto, tranquilidad, hacer snorkel, sentarte. Exacto, lo otro es muy lindo, es muy turístico y está muy bien, pero esto, estar haciendo snorkel en un lugar de haciendo snorkel y disfrutándolo con un mar tan tranquilo como el que está ahora. Y luego sentarte en una palapa de estas. En una palapa de estas y que tomas tu traguito, tranquilo. Te dejas llevar, ¿no? Y encima ver la lluvia y al fondo que no nos afecta para nada, hasta se ve bonito y todo. Para nada. Declarado la otra oficina de Pacos. Sí, claro que sí. Todo lo que sea agua en mi oficina. Y vuestra oficina también, por supuesto. Y te digo en verdad que es tu oficina porque te he escuchado trabajando. Sí, he estado aquí ahora trabajando. Estaba hablando con Beñarina, porque está en Cozumel, hay dos desarrollos que me gustaría grabar. ¿Por qué no te vienes? En vez de irte al cielo, te vienes y nos vamos para allá porque va a ser mal tiempo. Miércoles y jueves creo que va a ser mal tiempo. Pues te vienes, nos vamos al Hemingway, grabamos los desarrollos y los conoces. Vamos, entre un trago lo preparamos. Sí, ¿no? Venga. Aviso importante. Como todos saben en el canal de Paco en la Riviera Maya, muestra lo fantástico que es vivir en la Riviera Maya con el día a día de Paco. Pero también muestra el trabajo con el que se gana la vida Paco como un asesor de bienes raíces. Mostrando con sus videos las mejores opciones para invertir y tener ingresos a muy corto plazo. El motivo de este aviso es pedir a toda la comunidad de Paco en la Riviera Maya. Si al ver una propiedad en este canal y desea adquirirla, se comunique directamente con Paco. Al número que aparece en pantalla o escanear el código QR. Que te llevará directamente al WhatsApp de Paco. Ya que se ha presentado un problema no una ni dos veces, muchas veces. Al ver un video en este canal, toman la decisión de comprar una propiedad. Y se comunican con la empresa pensando que les pueden dar una mejor propuesta económica. Y no es así. Ya que Paco maneja los mismos precios. Porque cuando se comunican directamente con la empresa inmobiliaria, la forma en que se trabaja es asignar de forma aleatoria a un asesor inmobiliario quien les pide sus datos. Y los registra como su cliente. Y Paco queda totalmente fuera de la comisión. A pesar que ustedes le comenten que decidieron comprar la propiedad. Por ver el video en el canal de YouTube de Paco en Riviera Maya. Por favor no olvides comunicarte con Paco directamente. Quien te atenderá como tú te mereces mostrándote la mejor opción que se adapte a tus necesidades y presupuesto con su carisma que lo caracteriza. Aquí me está hablando Raúl de lo a gusto que está. Pero si venís con niños o venís con ganas de desayunar, comer o el atardecer. Aquí aparte de que podéis comer en el restaurante o comer delante de la playa. Como estamos ahí. Si venís con niños. Mira aquí tenéis una iguana. Ahí la tienes tomando el sol. No la voy a molestar. Bueno ya se escondió. También tienen una alberca. Por si no le va bien bañarse en la playa. Por lo que sea. Pues tienen aquí una alberca. Que está preciosa. Y también tenéis aquí duchas. Por si es necesario ducharos las tenéis allí. Mira que cosa más linda. La alberca. Yo me estoy comiendo el guacamole ahora. Y aquí los fines de semana se pone a 100. Mucha gente. Pero en tres semanas ya lo veis. Y más hasta ahora. Muy tranquilo. Yo creo que por las tardes es cuando más se llena. Pero fíjate por la mañana que preciosidad. Que tranquilidad. Ahí están los baños y las duchas. Así que lo tenéis todo para disfrutar. Y yo creo que he acertado con Raúl. Porque en total. Se compró el equipo en Norgel. A lo mejor nos acercamos un poco a Gozumén el miércoles. No lo sé. Estoy quedando con miña lira para ver si grabamos. Algún desarrollo. Y al mismo tiempo a la hora de la comida hacer el Norgel. Mientras estás comiendo en un restaurante en frente de la playa. Que esa es otra de las ventajas que tienes cuando vas a Gozumén. En Gozumén pasa algo parecido a lo que está pasando aquí. Aunque sea diferente. Cuando hacemos el trabajo de los tours de desarrollo. Vas a comer. Te sientas como nos sentamos aquí. Y tienes enfrente del mar un mar precioso. Te pones a hacer el Norgel. Y te relajas esas dos horitas que estás comiendo. Más no se puede pedir. Están pasando constantemente. Que si catamaranes. Que si yates. De gente que lo habrá rentado. Y se da una vuelta por acá. Son muy bonitos la verdad. Y si no aquí te rentas unas tablitas de esas de padel. Y te pones ahí dentro. Bueno pues ya nos vamos. Aquí a la Federal. Pues hay kilómetros como mucho. No hay más. Desde la misma Federal podéis venir andando. Si venís en las vans. Todo este camino es el que tenéis que andar. Hasta llegar aquí a favor. Eso sí. Cuando vayáis a pasar debajo de donde está la entrada. Os van a preguntar que dónde vais a ir. Y no siempre son simpáticos la verdad. Pero bueno. Vámonos para la playa. Y seguramente nos vamos a ver a Alan. Que tengo una visita que hacer por allí. Bueno pues esta es la entrada a la Federal. Ahora aquí con cuidadito. Pero bien. No viene mucho tráfico. Y en... Mira son las 12.45. Y me voy a ir. Cuando lleguemos al Centro Maya. Os voy a poner para que veáis la distancia que hay. Es muy pequeña. Mira acabamos de pasar al Centro Maya. Ya estoy en la Federal. Entrando en playa. Bueno no. Está el Centro Maya aquí a la izquierda. Es que estaba hablando con Raúl. Y me he descentrado un poco. Eso es el Centro Maya. Y la hora que es. 12.53. 8 minutos hemos tardado en llegar aquí. Y al Centro de playa. Ponle 3 o 4 minutos más. En menos de 15 minutos estamos donde vamos a ir. Que es lo que te comentaba antes. Raúl. Puedo calcular los tiempos por ese motivo. Sí. A no ser que haya un accidente o alguna cosa. Lo normal son 15 minutos. Desde Pagamud la playa. Al Centro de playa. Más o menos. 15 minutos solo. Por eso os digo que es una playa que está muy cercana a casa. Que puedes ir. Gastar poca gasolina. Y si quieres gastar. Poco dinero. Te tomas una limonada allí. Y disfrutas la tarde. O disfrutas una mañana. O una hora. Como hemos hecho. Hemos disfrutado una hora y media. Para algo distinto. Muy recomendable. Poder ir a Pamul. Se los recomiendo. Bueno pues. Nos vamos a acercar con Ana. Vamos a ir a su oficina. Y si veo que puedo grabaros algo. Pues lo grabo. Siempre. Las vistas de los rostros. En los estudios con vistas al mar. Son fabulosas. Por aquí está muy bien. Mira los despejados que está. Cuando en Cozumel estaba lloviendo. 100%. Sí. Parece mentira. Estoy subiendo en uno de los rostros con Raúl y con Alan. Raúl se ha interesado por saber cómo funciona esto de los estudios. Con vistas al mar. Con una alborquita Infinity como la que tenemos aquí. Como puedes disfrutar de un lugar como este. Como Adrián ahora mismo está ahí. Que te puedes subir. Pues aquí te puedes subir tu laptop. Te puedes tomar el sol. Pues el lugar es fantástico. Ya lo veis. Y como este lugar. Casi todos los desarrollos que lleva Alan. Tiene su alberca prácticamente con vistas al mar. Y pudiendo disfrutar. No solamente de los 40 metros que tú. 40 y tantos metros que tiene tu estudio. Todo esto es parte tuya. De tu mantenimiento. Y por lo tanto tienes que disfrutarlo. Y qué gusto traer aquí a Raúl también. Que lo comparta con vosotros y con nosotros. Para que sintáis que aparte de Pamul que hemos estado ahí en la playa. Tú puedes estar aquí sentado con tu cervecita. Con tu camastro. Y dejarte llevar por esta impresión. Y no solamente eso sino que bajas. Llegas a la playa en menos de 5 minutos andando. Te vas a la quinta avenida en menos de 5 minutos. Porque estos edificios la verdad que los ponen en muy buenas ubicaciones. Y eso es lo bueno. Mira la diferencia que hay con la alberca esa. A esta. Es que esa mira hacia la calle. Y estas miran hacia el mar. ¿Veis la diferencia que hay? A eso nos referimos muchas veces cuando se hacen los rooftop. Aquella alberca que tenemos ahí enfrente pasa igual. Mira hacia la calle pero no mira hacia el mar. Mira que bonito se ve el mar por aquella zona. Impresionante lo que sigue. Raúl. Hemos estado en Pamul. Hemos dicho lo maravilloso que es estar allí. Delante del mar haciendo snorkel. Pero tú imagínate tener un lugar donde tú tienes tu vivienda para vacacionar. Lo disfrutas y te encuentras aquí mirando el mar desde aquí arriba. Tomándote una cervecita o un agua. Y olvidándote de todo. Era una piscina infinity que miras todo de calle. Y no solo eso. A cinco minutos la playa. A tres minutos la quinta avenida. Y cualquier cosa que quieras comprar de comida. Chaval pero aparte me llegaste presumiendo que la playa de Pamul estaba increíble. Sí. Yo te voy a presumir también. Mira que colores. Eso está como nunca. Parece un lago enorme. Y ese color te juro no lo había visto. No, sí yo sí lo había visto ya. Se te habrá olvidado. Pero en ese lago no porque es más verde. Recuerde que se llama Punta Esmeralda. Sí, lo sé. Y ahorita lo veo más azul. Azul turquesa. Azul turquesa, exacto. Está precioso. Es lo que hablamos que siempre me sorprende la Ribera Maya varias veces al año. Porque ves un lado en color y no sé, en una semana, 15 días, un mes. Va variando. Va variando. O sea, es como un camaleón. A mí gente que yo subo fotografías cada día en el grupo de Facebook me dice ¿Y por qué hoy el mar está verde? ¿Y por qué el mar está hoy un poco marrón? ¿Y por qué ahora el mar está tan bonito? Y se hacen esas preguntas. Debería de promoverlo como el mar Caribe camaleónico. Sí, ¿no? Sí. Es lo que pasa. Bueno. Bueno, pues esta es una de las razones por las que os grabo tantos desarrollos, tantos estudios, aquí en Playa del Carmen, con vistas al mar. Porque vosotros lo podéis disfrutar y al mismo tiempo sacarle un rendimiento importante, aunque estéis en Estados Unidos, como está Raúl. Y os olvidáis de la inversión porque la van a generar con una administración. Os va a dar un rendimiento. Va a ganar una plusvalía. Total que yo creo que es impresionante, ¿no? Bueno, estáis ahí hablando de que no solamente hay que comprar de cualquier manera, sino que hay que comprar centrado uno, sabiendo que puede hacer varias formas de hacer el pago. Claro. Pero como si hay constructores, que dais unas facilidades sin ningún interés. Sí, lo bueno de nosotros es que somos los dueños del terreno, los dueños de la constructora. Pues básicamente somos una empresa 360 grados, que nos encargamos de todo. Entonces tenemos esa facilidad de poder, pues, darle las facilidades a los clientes de inversión y darle esa facilidad para hacer los pagos, ¿no? Yo quiero entender que muchos clientes no compran porque piensan que 150 mil dólares no son fáciles de tener al contado. Y no se dan cuenta que hay otra forma de poder hacer lo que quieren hacer. Entonces, cuando se les plantean los números, se les plantean las fórmulas, pues, más de uno decide, oye, pues, sí, estábamos hablando en el caso de José Chávez, ¿no? Por ejemplo, José Chávez, felicidades por tus dos compras, no una, sino dos, y que querías una tercera. Y es algo parecido a lo que estábamos hablando, felicidades por ello. Bueno, pues, así pasa. No hemos encontrado cuantos clientes así en esa cuestión, un montón. Bastantes. Bastantes. Y luego han visto que sí, que se les acomodaba el pago, se le acomodaba todo, y que estaban contentos de ver cómo iba la construcción cada mes, cada mes creciendo, y lo cercano que estaban ya de ellos. Pues muchos que empezaron diciendo, por ejemplo, mi amigo Willy y Lina, que estáis ahí, pues no sé si vamos a poder, no sé, ¿te acuerdas? Sí, lo pagaron a los tres meses. ¿A los tres meses lo tenían todo pagado? Sí, es que a veces en el momento no tienes el dinero, pero tú sabes que en algún momento te va a llegar ese dinero que tal vez no se lo tiene prestado, lo tienes en alguna inversión, lo tienes por ahí, y te va a llegar, es lo que les pasó a ellos. Estaban preocupados que no lo tenían en ese momento, pero les llegó rápido. Pues ahora la única preocupación que tenéis es, ¿cómo está Tontagüer? A ver en qué planta está, ¿cuándo se va a entregar a tiempo? Cosas así, ¿te acuerdas? Sí, ya vieron ahí los avances de obra, ya les mandé también el avance de obra, que es de Town Tower, ya vamos construyendo hasta el quinto piso, este falta, pues ese piso y falta nada más el roof, y se entrega en julio de 2023, entonces básicamente vamos bien avanzados. Y bueno, y ahora hablando de otro tema, Raúl, ahora olvídate de que te está enseñando cómo es una inversión, con qué rendimiento se le puede dar, ¿cómo te sientes estando aquí arriba? ¿De película? Tanto como es la playa que se llama aquella. ¿Pamul? Tanto como en pamul, a otro nivel, pero igual. Pero esto es lo que te digo, vienes aquí con amigos, te traes una bebidita, el alato, te pones a trabajar, estás viendo Cozumel ahora que se ha despejado, está ahí enfrente de Cozumel, y pasas aquí la tarde, y no estás encerrado en tu departamento, que es lo que muchos piensan. Exacto, te vienes aquí arriba, ¿sí? No conozco los departamentos, pero bueno, mira cómo estás aquí. Sí, ahorita aquí en este desarrollo hay un restaurante, aquí están tiendas, te dan bebidas. Aquí sí, en este don todo. Ahí hay un morno para pizza. Pues, ¿a dónde nos vamos a ir para enseñarles uno rápido? Porque luego voy a ir a buscar a Alex para irnos a comer. Vamos a ver el Midtown 2 por dentro y vemos a Perfect Place. ¿Va a dar tiempo? ¿En media hora? Sí, vamos rápido. Vamos a ver. Venimos de aquí de este roof y vamos a conocer Midtown 2, que está en el centro de la ciudad, no está tan cerca como este del mar, pero sin embargo tiene unas vistas excelentes, la alberca no es un poquito más pequeña, pero el desarrollo es impresionante también. Así nos podemos hacer una idea de cómo entregan los departamentos. Acabo de dejar el carro ahí abajo, se me olvidó de cerrarlo. Estamos en Midtown 2, son departamentos estudios de 40 metros cuadrados. Hay dos edificios, unos pegados al lado del otro. Estos son los ascensores. Siempre tienes... Buenas. Voy con él. Siempre tienes vigilancia 24 horas. Este es el ojo de agua que tenemos en medio. Y luego ya aquí tenemos el edificio que tiene el roof arriba, el privado, bueno, el privado no, el público de los dos. Que no es un penthouse que tenemos el roof. Enseñando esto que me acabo de enseñar, lo que vamos a hacer es ir a ver el departamento de muestra. Este lo he grabado muchas veces. Lo voy a enseñar, este está a la venta, este que estáis viendo está a la venta, es el único que hay en todo el edificio. Y así como lo veis se entrega. Como veis, cocina, equipada, microondas, quemador, extractor, para lavar, la nevera, un buen baño como tenéis aquí. No sé si se podrá encender la luz ahora, no, porque tiene quitadas las luces, pero el baño es estupendo. Luego tienes aquí, pues, el sofá, armario, cama, pinchay, grande y terraza. Esta es la vista que tenemos desde aquí. Solamente faltaría tu televisión y que lo decores un poco. Así se entregan, como lo estáis viendo, con el aire acondicionado que se quedó puesto, pero que está apagado. Y los que se están haciendo ahora actualmente son un poquito más grandes y diferente la forma de enfocar el departamento. Donde tenéis el closet, está la cocina, en algunos sitios. Y donde está la cocina, está el closet. Lo han cambiado. Un departamento, igual como hemos visto antes, pero aquí ya tenemos alumbrado y tenemos cómo se entrega, no. Lo tenemos ya decorado también, para que vean la diferencia que hay cuando tú ya lo recibes y lo decoras. En este caso podemos hacer un poco de rebaño, que se puede cantar como lo estáis viendo, pero esa toalla no entraría, por ejemplo. Es lo único. Todo lo demás que entra. Y luego aquí, la sala de comedor. Ya tienes tu espejito que lo has puesto, bastatas, vasos. Y poquita cosa, una lamparita que lo has puesto, algunos cuadros por ahí, los cojines, las camas ya totalmente preparadas para dormir, una televisión que no habíamos visto anteriormente, una plantita. Y cómo cambia un departamento cuando ya está decorado, ¿eh? Y unas sillitas aquí que te has comprado. Esto es Midtown 360. Va a ser un poco más grande ese desarrollo que este, un poquito por lo que he dicho. Estos departamentos son de 40 y estos son de 47 metros. Pero va a ser muy parejo, muy parecido a lo que estamos viendo aquí también, para que se hagan unos diálogos que han comprado ahí, que han acertado también. Eso se va a entregar posiblemente entre octubre y febrero de... Entre octubre de 2023 y febrero de 2024. En esas fechas más o menos se tiene pensado que se va a entregar. Estos subterráneos, igual que estos, todos tienen estos departamentos subterráneos. ¿Vamos a ver el RUB? Sí, nos vamos al RUB. Estamos haciendo una visita rápida. Porque quería que lo conociera Raúl. Raúl tiene muchas amistades allí en California. Y si él lo compra, pues puede... Alguna amistad que tenga, pues le puede venir bien. ¿A que sí, Raúl? Digo que tiene muchas amistades en California. Que a alguno le puede interesar saber tu opinión de lo que has visto. Sí, sí, por supuesto. Y tengo gente que trabaja en Real Estate también allí. Y le dije, he comentado, la gente de TENIC que conozco, sí, sí. Bueno, este es el otro RUB TUF, al que tenemos en Midtown 2. Es totalmente diferente a los habituales. Es como más alargado, más rectangular. Pero ya veis el acierto que tienen poniendo la alberca. Aunque no sea muy grande la alberca, pero la alberca con estas pistas al mar que tenéis. Esta es la diferencia que hay con otros RUB TUF. Que todas sus albercas siempre las ponen mirando al mar. Tú imagínate que estás ahí y estás viendo esa cantidad de mar. Y esto es lo que yo os decía, que estamos en la calle 25, en la avenida 25, no estamos tan cerca del mar. Y sin embargo, fíjate qué vistas tenemos. Impresionante, no, lo que sigue. Y para los que habéis comprado, que habéis comprado unos cuantos, aquí en Midtown 360, que es este otro desarrollo, este otro desarrollo que tenemos aquí abajo, que se está haciendo, este desarrollo va a tener una vista igual como la que estamos viendo. Impresionante, no, lo que sigue. Y encima la alberca va a ser un poquito más grande, porque este es un poquito más ancho, este edificio. Este edificio es un poquito más estrecho. Entonces va a tener un RUB TUF más grande, más amplio. Aquí tenemos lo que es la ducha. Y también va a tener su gimnasio. Aquí están los baños. Va a tener su gimnasio, cosa que el DOR no tiene gimnasio, pero es el único, es el gimnasio de todos los que he visto. Y fijaros qué vistas tenemos, impresionantes. Pues ya nos vamos a ir, nos vamos a ir. A lo mejor pasamos por Perfect Play ahora o a la vuelta, no lo sé. Vamos a verlo en qué momento vamos. Pero está guapísimo. Quiero estar explicando lo que son los penthouse. Son el departamento de abajo, más la parte de arriba, como la que estáis viendo ahí, con su alberquita. En este caso no la tienen puesta en marcha, solamente tienen puesta esta, donde tú lo puedes decorar a tu gusto, como ha hecho este hombre, poniéndose una sombra. Y dónde está ahí. Esta parte y esta sería tuya. Quedan algunos a la venta, algunos penthouse. Y bueno, las ubicaciones, ya os digo que siempre son buenas ubicaciones. Os puedo enseñar las ubicaciones desde esta parte para que lo vean. Bueno, ya sabéis, la quinta avenida es ese edificio negro, que es el INNOVA. Detrás del edificio negro tenemos la playa. Aquí a la izquierda tenéis el ayuntamiento, es eso de ahí. Justo ese es el edificio de ayuntamiento. Ahí está la plaza de ayuntamiento. Este es el Walmart, en la 30 avenida. Total, que por aquí lo tienes todo cerca, para hacerlo andando. Porque de aquí a la quinta hay 7 minutos andando y a la playa hay 10. No hay más. O menos de 7 minutos, diría yo. Así que si vienes acá con auto, bien. Y si vienes sin auto, también. Oye, que vienes acá. Porque... Sí. Y aquí yo quise mucho también, y aquí yo me gusta. Ahora me dio cuerpo. Voy por la avenida 10. Me voy a parar en donde está Perfect Play, pero yo no voy a bajar del auto, no lo voy a grabar. Ya lo hemos grabado muchas veces, pero sí quiere enseñarle a Alan cómo es ese desarrollo. Y ese está aquí, si no me equivoco, en la calle 14. Estamos cerca. Ahora vamos a pasar al lado de Cocomongo. Está muy bien ubicado, al lado entre la quinta y la décima avenida. Que esto es lo que estamos hablando de los desarrollos. Pues en la siguiente calle, si no me equivoco, a la derecha, ¿no es así? Sí, en la derecha. Me voy a quedar en el auto, pero... Sí, en esta parte de aquí, que es el corazón de la zona turística. El desarrollo de esta esquina de aquí, el más oscurito, y es precioso, ¿eh? Han puesto estas cintillitas de ahora. Aquí van al desarrollo. Como esta calle no es ahora para tráfico, pues si me salgo del auto me pueden decir algo. Prefiero que vayan. Ya lo he grabado varias veces. Pues estamos al lado del aeródromo, ya cerquita de Casa Sofía, que es donde nos vamos a dirigir. El chavalote ya llegó de la escuela. Hola. Qué bueno. Yo creo que es la segunda o tercera vez que pasamos por aquí hoy. Bueno, pues aquí estamos en Casa Sofía. Vamos a pedir la comida. Y cómo no, Alex ha traído el dron. Nos va a hacer un vuelo de dron. Seguramente de Playa Car. Buenas tardes. Hola. Chavalote, que nos va a volar el dron ahora. Qué bueno. No. Sí, sí. Que venga para allí que me enseñe su decisión ciudadana. Exactamente. Ahí está. Vamos para allá. Venga. Bueno, pues el vuelo de dron que me voy a acercar para ver cómo hace las instrucciones, porque ya sabéis que yo quiero enseñaros cómo se vuela un dron a través de aprenderlo yo. Raúl, ya le dije hace poco a Alex que quería aprender a volar el dron, pero hoy te toca. Uy, tú tienes que aprender a volarlo, también quieres aprender a volarlo, tú dices. Sí, claro que sí. Te has reído porque me he tropezado con el escalón. No, no me quería reír, solo quería ver si estaba bien tu dedo. Mi dedo está bien, está perfecto, no le pasa absolutamente nada. Ah, pero mira tú, tienes que poner, ah, no, no sabe. Sí, eso es por, la propia marca de DJI que quitaron las polancas la pusieron aquí por comodidad, para que no obstruya. Claro, cuando cierras. Pero Alex con la experiencia que ya tiene muchas veces ni se las pone. Lo hace así manual todo. Pues sí, pero es más cómodo hacerlo así. Claro. Bueno, pues venga, empieza a contarnos cómo funciona esto del dron. Lo primero que hace es que... Pensé que se lo iba a volar, bueno, está bien. Primero, monto el dron. Sí. Que lo tenía que haber mostrado desde cámaras. Ay, le voy a mostrar todo. No, no pasa nada. Te aguanto yo aquí si quieres. No, solo necesito que lo agarres. Mira, el dron exactamente te viene así. Tiene con su propio carcaza, que esto es una diadema para que las hélices no se estén moviendo, cuando lo vayas a guardar. Y luego te viene con esta carcaja, que es para proteger la cámara. Ok. Más que nada porque, por ejemplo, no es bueno estarlo agarrando. En mi caso lo agarro cuidadosamente. Y pues puedes ver cómo hace los movimientos de su eje. Así y así. Pero muy suavemente. ¿Eso no importa ni tocarlo ahora? No, pero lo estoy tocando para que sea claro. Muy suave, ¿no? Sí. Y pues para el tema del estabilizador, tiene por aquí... O sea, no se ve bien, pero eso es el estabilizador. Todo ese sistema. Bueno, lo abres de esta manera. Primero las hélices de frente y luego las hélices de atrás, en este tipo de dron, se abren de abajo hacia arriba. Así. ¿Ya viene? Qué bueno. Y de hecho es fácil. Él solo hace el movimiento. Ok. ¿Pero es que lo tienes hecho o qué es lo que haces? Primero tienes que encenderlo. Pulsas una vez y mantienes pulsado la segunda. ¿En dónde? ¿Has pulsado? Aquí. Ah, este botoncito. Ok. En caso de que sea la primera vez, todo tiene... No me acuerdo exactamente cómo era, pero tienes que emparejar el control con el dron. Este control con el dron. A ver, pues yo lo tengo emparejado. Y de hecho, desde la propia aplicación te lo dice. Te vas aquí, a guía de conexión, buscas tu tipo de dron y ahí te pones, saca las palancas, presiona el botón de encendido, conecta el dispositivo y así te vas diciendo. Bueno, este es tu teléfono y tú lo has conectado con... Con el cable. Con el cable. Pero bueno, a eso voy. Primero, eh... Pasa al app y a la aplicación de él. Espérame. Espérame, yo hablo. ¿Le quieres ayudar? Claro. Porque lo sentimos en la parte muy importante. Te lo ponen así el mando, ¿no? Entonces, cuando lo quieres montar, es sencillo, pones las palancas. ¿Dónde están las palancas? Abajo. Aquí. Aquí es el conector del dron. Entonces, agarras las palanquitas y los pones. Es como un tornillo. El tornillo, él solo se ensambla. Tampoco vas a utilizar un destornillador. Luego, aquí tienes ese trocito que es para abrirlo, que es la antena. Y luego está este cable. Ese cable es para conectarse al control. Hay dos tipos de cable. Uno para el iPhone y otro para los que son... Hay tres. Hay tres, ¿no? Uno es de iPhone, otro es de los modelos más actuales de Android y luego hay uno más antiguo. Creo. Si no, si mal. Ahí lo colocas. Lo colocas de tal manera de que el cable quede asemejado con tu conector. Y bueno, lo colocas así, empujas hacia arriba y se pone entre estas dos cosas. Y ya, pues lo sujeta. Entonces es muy difícil que se te caiga el teléfono. Muy bien. Conectas esto y lo enciendes. Igual como en el dron. Una vez y lo mantienes pulsado. Eso es sencillo. Eso de aquí que ves, el cine normal y sport, son los tipos de velocidades. En el cine es una velocidad como... ligera, que es para hacer movimientos ligeros que no se vea tan... tan bruscos. En el normal es una velocidad que avanza como 22, 23 y es una velocidad que yo la utilizo de vez en cuando, no siempre. Utilizo más el cine. Y el sport lo utilizo cuando quiero avanzar muy rápido al llegar al lugar. Porque si no, se te acaba la batería muy rápido y luego no puedes grabar en el lugar. Es bueno, también porque... para no tardar tanto. Exactamente. Imagínate un video de 15 minutos que es solo puro trayectoria a un video de 15 minutos que ya he llegado y estoy dando vueltas por ahí. Muy bien. Son las dos opciones. Bueno, tienes este botón que es para grabar y para tomar fotos. Este botón es para mover la cámara del dron. De hecho... A ver, déjame... enciendo la aplicación. Mira. Bueno, yo voy a mover la ruleta y vas a ver cómo el dron se va a mover. ¿Ya viste? Y si lo pongo en modo sport, se mueve más rápido. Ok. Ok. Sencillo. Ahora, este botón de aquí sirve para... ¿Te enseño? El FM es una función. Esa función tú la puedes personalizar, pero en mi caso no lo he personalizado, lo he dejado así. Si tú lo pulsas, hace un cambio brusco de la cámara. Vas a ver cómo se va a mover 90 grados hacia abajo. ¿Ya viste? Sí. Hace un cambio brusco. Y luego está la otra función. Lo dejan en el suelo. Que si lo mantienes pulsado y mueves la ruleta, vas a hacer un zoom. Es un zoom digital. ¿Es para acercar o para acercar, no? Sí. ¿Cómo hace escaleje? Es con la ruleta, con la propia ruleta. Ah, la misma ruleta, para adelante y para atrás. Sí, para adelante y para atrás. Y luego, cuando tienes en vídeo 2, 7K, puedes hacer un zoom de 3. Si lo tienes en 4K, solo hace un zoom de 2. Y si lo tienes en HD, puedes hacer un zoom hasta de por 4. Ah, está bien. Es más que nada por el tema de resolución de imagen, que se va empeorando o mejorando. Ok. Depende. Ahora, para... ¿Tú en cómo lo suele mover? ¿En qué? ¿Cómo lo suele grabar? En 2, 7K. ¿En 2, 7K? Ahora, 2, 7K. Anteriormente grabado en HD. Pero en tu programa en sí siempre se graba en HD. No hay mucho cambio. Y bueno, es sencillo cómo volar. Tienes las dos formas. Una, que es aquí, que es la sencilla. Un despegue, mantienes pulsado y va a despegar. Ahora, va a despegar a una altura de 1.2. Pero si tú estás en una zona de que no quieres que vuela 1.2 metros, lo haces manual. Estas dos palancas las mueves hacia abajo y se encienden los motores. Y ya con este... Vas subiendo como tú quieras, ¿no? Con este... Perdón. Déjamelo, pongo. Ahí está. Con este es para elevar o... O aterrizar. Subir o bajar. Subir o bajar. Y de izquierda a derecha es la rotación de su propio eje. Ahora, con ese joystick izquierdo derecho, este es para avanzar hacia adelante, hacia atrás, izquierda y derecha. Sencillo. Entonces, luego voy a hacer manual. Mueve las palancas. Puedes subirlo manual para que subas como tú quieras. Sí, o sea, se puede subir a una altura así pequeña. Estás al lado de una carretera, pasan vehículos, tienes que tener cuidado. Estás con un árbol aquí, también tienes que tener cuidado. Y bueno, entonces primero, antes que nada, enciendo los motores y puedes ir subiendo esta palanca. Lo haces ligero, vas moviendo a la izquierda. Tienes que ver exactamente que no ocurra nada. Entonces voy moviendo la altura. Veo la moto que va a pasar, veo que no va a pasar ningún coche y lo muevo hacia adelante. Una vez que lo mueva hacia adelante, voy subiendo la altura. Y tú le das la velocidad que tú quieres darle, ¿no? Ahorita, por ejemplo, lo tengo en cine. Para no hacer movimientos bruscos, mueve muy poco el joystick. ¿Ya está grabando o cuándo empieza a grabar? Cuando tú le pulses este botón. O en tu caso, si quieres pulsarle aquí. Que aquí puedes hacer muchas cosas. Puedes, desde hacer el zoom hasta por uno, por dos, por tres. Aquí puedes ver los videos que hiciste. Aquí puedes ver las diferentes funciones que tiene, que es la foto, el video. Quick shots son como tomas que hace el propio drone. Que tú, por ejemplo, puedes decirle, por favor, quiero que hagas un... O sea, desde aquí que se vaya alejando. Y él solo lo hace. Son cosas especiales que las hablaremos otro día. Sí. Y luego están las panorámicas, que esas son fotos de forma de esfera, 180 y como un gran angular. Bueno, pues ahí tenemos el drone. Ya va bien por hoy. Va bien por hoy. Ahí viene Alan. A decirnos que han traído la comida seguramente o las pizzas. Venga, dale el vuelo. Raúl, ¿qué te está pareciendo? Está bárbaro. El segundo curso voy a tener que hacer con él. Sí, no, me lo va a hacer a mí así lo podrá seguir y verás. No tan necesito. Ya me imaginaba que venías por ese motivo. Lo que puedo decir durante el vuelo es que lo pongas en modo cine y más o menos vuela a una velocidad de 18, 19, más o menos, 20 puede llegar. Vuelo cine y está programado y va solo. No, no, él lo va a llevar. Él va a llevar ahora por encima de playa de acá. Yo os dejo, os dejo, me voy a comer. Vosotros pasar hambre. No, ahí vamos. Te contamos cómo estuvo la comida. No. Bueno, Alex, te dejo. Yo también tengo hambre, papá. Y sigamos. Hasta luego. Chao. Bueno, pues espero que os haya gustado lo que hace el chaval. Acordaros que el que lo explica como ya lo domina se siente súper fácil. Pero cuando te inicia tienes un temblor ahí con las manos, con todo, que es lo que me va a pasar a mí. Pero bueno, hay que empezarle. Cada día, cada día un poquito, llegará un momento que todo estará bien. Casa Sofía va a tener un nuevo local en la quinta avenida. Cuando lo abra o lo vamos a grabar. Va a ser un local pequeñito porque la quinta avenida los locales no son muy grandes, pero yo creo que muy atractivo y vamos a disfrutar de allí. De allí también. Esto es lo que han llegado las pizzas para ir comiendo un poquito. Qué bueno se ve. Y mi crema de champiñones. Esa crema de champiñones que me encanta. Luego también me gusta mucho la limonada con menta a mí. Chavalote creo que ha pedido otra. No estoy seguro. Habría una limonada mineralizada. Está bien horchata y el agua de mango que tenemos por ahí. Buen provecho. Gracias Chaval, y buenas noches. Bueno, pues aquí estamos con la hamburguesa, el Chavalote, el escalopil de pollo. Te has pedido las escalopilas de pollo porque te encantan, ¿no? Sí. Lo probaste el otro día. Sí. Felicioso. Aquí tengo yo el atún. que me he pedido hoy. Gracias. Y las escalopilas de pollo que le hacen deliciosas no lo que sigue. Chaval, ¿cómo ha ido ese vuelo? Cuéntame. Nada, pues ahí estaba platicando con él cómo lo hacía. Y me ha ido relativamente bien por el tema de la señal. Bueno, ya sabes, eso de la señal es muy importante. Es muy importante. A mí lo miedo que me da es que cuando no lo tengo de vista y él no lo tiene de vista, te digo, ¿qué pasa si pierdes la señal y no lo ves ahí? Ese es el problema, ¿cierto? Bueno, no tendría que pasar nada porque él regresa al punto de inicio. Al punto de inicio. Pero no te pongas debajo de un árbol para que no tenga dificultades como se ha puesto él. En el punto de inicio inicia que no haya nada adelante y que no haya agua como le pasó una vez. Yo le mostré... Pero no fue culpa tuya, fue que él aterrizó allí. No, aterrizó ahí porque tenía 5% de batería y ya el dron y ya el dron te obliga a aterrizar donde sea. Recién le mostré unas filmaciones mías de las canchas de tenis que yo hice con mis drons. Le digo, sí tú tienes que aprender porque lo filmas un partido a él aunque sea un rato. Claro. Y la verdad se ve muy bonito. Viste desde el medio de la cancha todas las... Es igual como si yo supiera que está jugando a fútbol y lo sigo por arriba con el dron jugando a fútbol. Las tácticas, claro, de cómo se está moviendo en la cancha. Ahí está. ¿Eh? Creo que hay técnicos que a veces hacen entrenamientos con dron para ver las posiciones de los jugadores en la cancha para ver si están ubicados bien o no. Creo que sí. Pues nada, chaval, tendré que aprender, ¿eh? Imagínate que te veas en el partido luego en casa a vista de dron. Pues a ver quién sabe porque luego estás ocupado. Mmm, a ver. No, pero Ale, ¿sabes qué dices? Che, mira, Carlos, qué cabrón que era que no estaba ahí cubriendo ese lugar. De verdad, ¿no? Tú lo analizas el partido. Bueno, vamos a comer. Yo ya me llegó el atún. Esto es atún, no es carne. Y el chavalote que las piezas le encantan también. Sí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Un beso. No, de hecho ya lo pronuncias bien. Cuau... Ve, ve como no puedo... Cuauhtémoc. Cuauhtémoc. ¿Qué es lo que siguen con la avenida? Vengo al gimnasio. Parece ser que Alex, ahora por las tardes, a la hora de recogerlo, pues... hemos cambiado el planteamiento. Hemos cambiado el planteamiento para que podamos hacer todo bien. Bueno, pues... Ya nos vamos para playita. Ya sabéis que a la izquierda es cuando me giro. Luego tenéis el RIS 28, que es ese edificio blanco, grande. Y ahí puedo girar a la derecha. Y ahí puedo girar a la derecha, pero como ando, veo que está un poquito complejado. Me giro por aquí primero. Pues llego antes por acá. Y la primera a la izquierda. Ya llegamos así a la calle donde está mamitas. Oye, qué buen ratito del nor que le hemos hecho esta mañana. Les quiero mandar un abrazo a Héctor. Héctor, que te has comunicado conmigo hace un rato hablando de bienes raíces. Gracias por la confianza y por decirme las palabras que has dicho. Ya sabes quién eres. Y gracias por el apoyo al canal y a mi forma de hacer los vídeos de información de bienes raíces. Que creo que puede ayudar. Abajo creo que no voy a tener aparcamiento. No sé si lo voy a dejar en doble fila. Pero eso estaría mal. Aquí sí que tengo sitio. Aquí sí. Lo que veo es ambiente playero. Está claro que sí. Estamos a lunes, pero mamita siempre tiene marcha. Siempre tiene gente. A todas horas. Es una de las playas de toda la Ribera Maya. Yo diría que también incluido Cancún. Que más gente tiene habitualmente en la playa. Aquí tenemos música a mi derecha. Del Big Club. Cool. Y bueno, ya sabéis que la música cuando voy andando. Como que me pone nervioso por YouTube. Pero bueno. El atardecer. Ya lo veis. Ya empiezan a cambiar los colores del cielo. El ambiente en la playa. Excelente. El color del agua muy bonito para ahora que es. Está excelente también el color del agua. Muchos se preguntan que por qué todavía en Playa del Carmen se ve un poquito más rotito. En la orilla a veces. Cuando se mueve el agua. Bueno, esta es de las playas de Playa del Carmen que mejor se ven. Hay otras que tienen un marroncito. Ese marroncito es porque aquí debajo de la arena. Cuando hubo sargazo. Pues se ocultó sargazo. Y lo que hace es que el agua cuando está movida. Se lo lleva para adentro. Está ya. Pues está ya como hecho como arena. Ya no es sargazo. Pero sí hace que el color del agua cambie un poquito. Pero eso poco a poco se va difuminando. Se va tranquilizando todo. Y va desapareciendo. Pues ya veis como está el día, la tarde. Excelente. La oficina está para ponerse a hablar ahí una hora. Yo me volvería a meter ahora otra vez. Pero la playa tanto esta como la 38 están excelentes. Ya se ve. Y no me quería ir al gimnasio sin enseñaros un poquito cómo está Playa del Carmen. Playa Mamitas. Vosotros muchos diréis que por qué Playa Mamitas la grabo todos los días. O casi todos los días. Primero porque vivo en frente. Vivo en esta misma calle esto para arriba. Y segundo porque me encanta esta playa. Yo para mí es excelente. Un lugar que ya se me ha hecho parte de mi vida. Ya llevo aquí. Aquí en esta zona llevo 8 años. Y en México llevo ya para 10 años. Ya dentro de poco haré 10 años. Y ya mi día a día se hizo aquí. Bueno. Pues con este ratito y estas ganas de meterme en el agua. Vamos a despedir el día en la playa. No sé si luego más tarde os voy a grabar algo por la quinta. Pero espero que os haya gustado lo que hemos grabado hoy. Ha tenido algo de variedad. Hemos tenido la visita de Raúl. Que no lo vamos a tener siempre. Que no. Solamente le quedan 3 días o 4 de estar por aquí. Pero mangos, cocos. Siempre es interesante tener a Alan cerca. Sí, cocos, cocos, cocos. Me voy a pasear unos metros por aquí a la derecha. Para que sintáis de que estáis aquí sentados. Escuchando las olas. Si es que se le puede decir olas. El ruido del mar mejor. Ya veis que esta zona ha perdido un poquito de arena. Luego la va a recuperar. Está maravillosa la tarde. Muy bonita, muy bonita. Pues nos despedimos. Dentro de un rato nos vemos o no. Yo me voy para el gimnasio. Y es un hábito que no quiero perder. Por mucho que quise estar dentro del agua ahora. Y ya veis que sigue viniendo gente. Para despedir el día. Para cenar aquí. Para tomar sus cervezas. Porque después de un buen trabajo. Te relaja el mar muchísimo. Ya dejé el carro aquí atrás. Y apagado el aparcamiento. Acordaros que lo tenéis que pagar siempre. Así pase un poquito por la quinta. Muy poquita cosa eso sí. Una cuadra. La música en directo de La Vagabunda. 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 Es casi 7 o 8 minutos de la tarde. Comida argentina. Bienvenido. Gracias. Y comida italiana. Argentina aquí a la derecha. Y italiana aquí a la izquierda. Vamos a ver que tal le va el gimnasio a Adriana. Y yo me voy a poner con lo mío. Bueno. Pues ahí están. Aquí está Adriana. Aquí. Qué bueno. Ahí van como en marcha. Qué bueno. Pero esta música creo que es registrada. Así que me voy ya para el vestuario. Bueno. La clase de spinning. ¿Cómo ha tenido la clase? Bien. Bien sudorosa. ¿No? Sí. Mucho calor hace ahora. Creo que vamos a ir a cenar a casa Sofía. Tenemos a Samuel que se va a hacer la despedida antes de irse. Y creo que nos vamos a juntar otra vez con Alan. Ya veis que los restaurantes están un poquito tranquilos para ser las 7. Pero pasear por la quinta cada día es algo diferente. Bueno. Pues. Ya nos despedimos de la quinta. Pues así. Aquí estamos en casa Sofía con Samuel. Con Sorporta. El chavalote. Adriana. Y falta Alan. La verdad que la diferencia de la noche al día es bastante. Por la iluminación que tiene. Qué romántico se ve todo. Aquí ponen la mesa por la noche. Por la mediodía está ahí atrás. Qué bueno. Oye que elegante te veo chaval. Bien vestido vas eh. Hola. Buenas noches. Como veis está lleno. Y tenemos que esperar un momentito que nos van a hacer sitio. Hay que reservar mesa y eso que es lunes. Que no es fin de semana. Muchas gracias. Y así está el lunes por la noche. Ricas esas bebidas. ¿Esto cómo se llama Adriana? Lerico. Está bueno ¿no? Qué bueno. El chavalote está haciendo la tarea aquí. No tiene hora. ¿Ha quedado? Bueno estoy pasando mis apuntes. Bueno porque te la han pedido que los pases en hoja blanca. Sí. Sí bueno. Pues así está el ambiente en casa Sofía hasta ahora. Ya lo veis. Tranquilo y relajante. Quien entró por la puerta. Mira. Qué diferente del color negro a color rojo chaval. Buenas noches. Buenas noches. Primera en la historia. ¿Cómo estás? Yo creo que es la primera vez que te veo de rojo. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? No había. Qué bueno. Super guapo. Ah, va rompiendo corazones chaval. Todo el mundo se ha girado cuando has entrado. ¿Sí? No había. El rojo y el moto. Bueno ya. En moto venías. Qué bueno. Hay que cambiar un poco. Noche las mujeres carpaccio de salmón. Algo muy suavecito. Suave. Ah. Qué rico. Y esto es el mai mai que yo he pedido. Matinado al horno. Muy bien. ¿Arriba de qué está? ¿Abajo qué tiene? ¿Abajo qué tiene? Es pan. ¿Pan? Pan con al horno. Ok. Pues vamos a probarlo. Tomate. Lo de arriba es tomate. Deshidratado y es pilete. Muy bien. Pero lo vamos a probar. A ver qué tal. Yo era la primera vez que pido este plato. Pero es pescado. Y yo quería comer algo suave. Buen provecho. ¿Qué plato más bueno te has puesto? Mira. Amarones, salsa de albedo con pasta. Sí. Se ve delicioso. ¿Y qué te has pedido? ¿Una lasaña? Una lasaña de carne. Igual que el chavalote. Ah, igual que el chavalote. Ahora van con el chavalote ahí. Ahí está con su tarea. ¿También no la has acabado? Papá, si tengo que copiar seis páginas. Te trajo la tarea y yo me traje el trabajo acá. ¿Tú también? De verdad. Esquina a esquina, soltero, trabajo, trabajo. No nos alcanza el día para terminar lo que hacemos. Hasta que veáis, hasta que veáis. Ya no sé si tú quieres ser como Alan o Alan quieres ser como tú, porque los dos están iguales. Yo siempre pido lo mismo que el chavalote o siempre ando ahí picando la comida. Yo me acuerdo que cuando venías de aquí te pedías eso de marisco. ¿Cómo era? Frutti di mare, ¿no? Frutti di mare. Está muy bueno. Está muy bueno, mejor dicho. Pero ahora has cambiado. Hay que pedir algo distinto para luego regresar a lo mismo. A lo mismo, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a comer. Llegan los postres. Alan, ¿no te has pedido nada? Chovy te está esperando. Sigo huyendo del almuerzo de la tarde. El chavalote que te ha pedido. Un helado de vainilla. ¿Panacota? ¿Eso qué es? Panacota. Panacota. Oye, pues se ve delicioso, ¿eh? Sí. Pues yo el de tarta de mantana con helado, lo mismo que Adriana. Adriana. No, gracias. Es que está muy delicioso este. Qué bueno se ve. Muchas gracias. Le digo yo a Alan que este señor, el Chovy. Guido ya despidiéndonos del lugar. Que ya muy tarde, ¿no chaval? La tarea casi la acabas, pero todavía no la has acabado. No, es que ya está acabada, literal. Despide el vídeo del día de hoy, anda. Tengo una cara. Nos vemos pronto. Espero que les haya gustado el día de hoy. Que les haya gustado mi vuelo. Qué buenas. Y nada. Me despido con un cordial saludo. Venga, hasta luego. Están cruzando Coatiz. Están cruzando Coatiz. Ahí en la carretera. Ya lo vi. Ahí va a cruzar otro. Mira, ahí va otro. Ay, mira. Qué lindo. Están cruzando Coatiz. Ahí va, ahí va. Espérate. Que te quiera hablar. Ahí va otro. Ya. Ah, no. Todavía hay más. Mira. Alan ya se fue. Ese es Alan que va por allá, pero ahí va a salir otro. Ahí va, ahí va. Es que no se quiere animar. Dice sí o no. Ándale güey. Tú primero. Voy a parar hasta que salga. Voy a parar hasta que salga. Para que nos vayan al piso. Mira lo que están ahí. Ahí ya se regresaron. Vamos, vamos. Adiós. Bueno, pues así despedimos cruzando la carretera de Coatiz. Qué cuidadosos. Eh, han pasado como 15 o 20, eh. Sí. Lo que yo grabé es ya tarde, pero habían pasado un montón. Por lo menos saben que tienen que tener cuidado cuando ven las luces de un auto. Toda una familia completa. Yo creo que era el pueblo de Coatiz completo. Vale. Y ya está bien. Vale. Hay. 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 Hay.